Y hola que tal, ranitas del canal, aquí que aprende un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Gartipón con los panas Hola, ¿qué va a estar? Y empezamos Hola, ranitas Empezamos con RoboPlay, o sea, yo merito el más pachero Exacto, porque si gana la curso de dibujos es un ladrón Es un robo, es un robo No, 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 mentiras Vamos con mi Zeta Hola, soy buenísima Zeta, Zeta, soy mi Z Hermano, ¿qué le pasó a Baby, loco? ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? Soy mi Zeta, es una Zeta ¿Y qué le pasó a Baby, loco? Le entró dura a los angos de MegaChance y se le dio Sí, sí, yo creo Continuamos con RataMadres24, ¿cómo así? RataMadres24, yo lo conozco, hermano, yo lo conozco Esconden a sus mamás Esconden a sus mamás que voy a suelto Ay, no, devuélvela Vale, seguimos con Anetso Alec, ya, ya por favor, ese nombre que fue, hermano Está bonito, está bonito Ya lo conozco ¿Cómo es que te analizaron, hermano? Es que de ahí salió, hermano, de ahí salió de uno de esos Ya, de ahí vengo Y ahora Continuamos con Llamerito Tremenda foto, maquerita Y con Francis A clown Que por cierto Ya no es Don Panchiro El más, el más severo Hermano, es que ahora me llegó la humilde, hermano Ya no soy Don Panchiro Me embargaron Ah, qué bueno, qué bueno ¿Qué cambiaste el nombre? ¡Me quitaron los terrenos! Y bueno, vamos a comenzar Ahora sí, le damos a empezar En 3, 2, 1 Ahora sí, empezamos con la frase Y en la mente mía me está rondando una palabra que dice A Lessie siendo cocinado por los siempre sucios Y así como una vasija Como si fuera una tribu Así, entonces voy a poner A Lessie siendo cocinado por los siempre sucios Uy, esa palabra está increíble Vamos a ver si hacen los dibujos bien Como lo tengo en la mente Así en una Lessie, en una vasija Así como la de una bruja Y siendo cocinado Vamos a ver qué van a hacer los chicos con esta palabra Vale, se va a acabar el tiempo en nada Y ya está Ok, me toca dibujar a Emmys y a Lessie En una cita sale mal ¿Cómo? Uy, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer esto? A ver, podemos dividirlo en dos fragmentos, ¿vale? En un antes y un después Entonces poner, eh, antes Pongamos, antes Y después, ¿vale? Podemos hacer, eh, aquí sentado pues en una sillita Vamos a hacer primero una sillita Aquí una sillita Y aquí otra silla Que es donde van a estar sentados los dos muchachos Entonces la Lessie y la Emmys Ok, eh, Emmys Es que Emmys no sé qué color hacele Porque si la hago negro Pues se me va a perder el color Ahora vamos a hacer Vamos a hacerle negrito Y la pintamos de... De gris A ver si le tolamos un poco el tono Ok, hagamos aquí a Emmys Vamos a hacerle a Emmys aquí Sus orejitas Ok, vamos a hacerle un cuerpo así Y ella está sentada, ¿vale? Y está sentada aquí así Está un poco raro Pero bueno La cosa es que se entienda el dibujo A ver, aquí la mesa Y vamos a hacer aquí a Lessie Vale, a Lessie tiene aquí sus orejas Ok, y también sentado el a Lessie Vale, ahí está Me faltó hacerle un pie Y aquí Ok, hacemosle las manitos Aquí están las manitos Le hacemos la panchita a Emmys Y ahora sí vamos a colorear Le hacemos el... Casi le... El collar a Emmys, no El collar a Lessie Aquí para representarlo Vamos a hacerle ojitos así como de corazones Y aunque a Emmys me le faltó Hacerle el gorrito Claro que sí El gorrito simbólico de Emmys Aquí con su patita Ahí Están aquí tomándose un bonito descanso Una cita romántica Pero luego de esa cita Va a pasar una cosa Y es que... No sé qué hacerle Vale, vamos a hacer a Emmys aquí toda enojada Porque a Lessie Ha aparecido Con Mochi Sí, 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 sí Con su segunda pareja Uy, esto Ah, pasa Uy, esto Esto está increíble Vale, vamos a hacerle el sombrerito a Emmys Ok, vamos a hacerle Ya ahorita a las personas Entonces aquí Hacemos una Lessie aquí Sí, voy a hacerlo chiquitito Porque si no, pues No, no se van No, no me va a caber la otra persona Y aquí va a tener Su otra cachorrita Claro que sí Y esta es Mochi En plan como también enojada Hermano, me quedó color piel No, con este Aquí Vale, la Lessie Aquí está la, 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 la Emi La hacemos así A la Emi Que, que, bueno El color que se le, se le entienda Aquí Y a la Lessie Bueno, ahí está Una cita antes y después Emi está enojadísima Porque se encontró La Lessie Un nuevo amor Y, y ya está Espero que los chicos lo entiendan Aunque me faltó la naricita Ok, se acaba el tiempo Y ahora ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué es lo que tiene en la espalda? ¿Qué, qué es esta vaina rara? Tienen como una joroba Nalgo Ah, son nalgas Están nalgones Rattor y Esparta Discuten Por Saber Quién Es el más nalgón Así tal cual Rattor y Esparta Discuten por saber quién es el mandalgón Aunque El Rattor se nota que tiene Tremendo butón Está increíble Y, pero Es que no entiendo por qué no le hacen aquí Las cositas de dinosaurio a Rattor Y Es que Esparta parece todo calvo No le hace ni cabello ¿Qué es esto? Bueno, le doy hecho Ahí está Ok, seguimos Capley peleando con un pitudo ¿Cómo que pitudo? ¿Cómo que pitudo? Bueno, no, no, no No sé cómo hacerle Pero, a ver Eh Voy a hacer a Capley Un pitudo A ver, ¿qué puedo hacer? Un pitudo Pitudo No sé Ahí también imaginamos Ok, hacemos un Capley Tiene los ojitos verdes Yo tengo los ojitos verdes Le hacemos cabellito Porque no quiero ser calvo Porque ya, ya estoy harto De que coloquen las calvices Y le hacemos el sombrerito de rana Voy a hacerlo algo así Va a ser Se va a ver extraño Pero es porque Como está de lado Pues me toca hacerle así ¿Vale? Vale, ahora le pintamos aquí grisecito Porque negro no Porque queda rarísimo Entonces le pintamos los pantalones Y esos son guantes de oseo Vale Ahí tenemos a Capley Ahora ¿Cómo hacemos algo pitudo? A ver Algo pitudo Ah ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos algo así? Ah ¿Le hacemos a raptor? ¿Hacemos peleando a raptor? A ver Vamos a poner aquí Vamos a hacer peleando con raptor Ya está Y la cola pues es lo pitudo Porque no sé qué más Y ahora sí Le hacemos la pijama de dinosaurio Que tiene el raptor Vale Aquí Y así ¿Vale? Ahorita las manos se las hago así Luego le coloco los guantes de oseo Y le hago aquí las pulitas estas que tiene el reptil ¿Vale? Le hacemos aquí Esto 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 Ok Lo pintamos de rojo Para que se note que pues es raptor Esto también tiene rojo Y los guantes Pues los guantes que cambien el color Porque si no Va a quedar rarísimo Así que se los vamos a poner Yo que sé Verde Los guantes de oseo Hay que hacerle cabellito a raptor Aquí Eso Cabellito Cafecito Todos tenemos el cabello café Por alguna extraña razón Y aquí pues los piecitos Vale Así que un Kepler Luchando contra un raptor Aunque bueno Es pitudo Pero bueno Da igual Da igual No voy a poner Algo Algo Inusual Así que Pues sí Algo que Esto lo pitudo ¿Vale? Y vamos a ponerle aquí Un versus Vamos a ponerle aquí Un versus Ahí Aquí Un versus Super bonito Mira Ah Increíble Y ahora le ponemos Relieve No Está súper genial Me encanta Me encanta Cambiamos un poco la frase Pero está bien Vamos a hacerle aquí boquitas Así como Este Y ya está Vale El teléfono acaba de sonar Y ya queda poco tiempo Vamos a hacer los últimos detalles Aquí le estoy haciendo una lucecita Aunque no sé si se entienda Que son esas cosas Pero bueno Ahí está Y vamos a hacerle Unos truenitos Así Bueno Eso no parece trueno Pero Pero bueno Lo hacemos así Que se entienda un poco Ok Ahí está Y se acaba el tiempo Y me dibujó Qué hermoso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás Mero? ¿Y este Rator y Esparta? Ok Entonces Entonces que Mero fue expulsado Con el bebé Rator no nos puso en la casa Pues a ver Rator hecha A mamá Mero Junto a Bebé Esparta Ahí está Rator hecha Mamá Mero Junto a Bebé Esparta Ok Vamos a poner Los nombrecitos De mayúsculas Así para que Se note Más el nombre Y listo Hecho Pero es que ¿Qué es esta cosa? Mira la cara bonita De Esparta Ay que tierno Y al rato Es que como va Va a echar a los muchachos No puede ser Ok Ahora Jerry Punch Jerry Punch Es la mejor tito Que del mundo ¿Qué es esto? ¿Por qué Jerry Punches? Ok Esto es una nueva tendencia Vale Entonces hay que hacer Un móvil Hay que hacer Un teléfono móvil Aquí Ok Así Vale Lo hacemos así Aquí el móvil Y le hacemos aquí Un Lo que sé El simbolito Ahora Vamos a hacer a Francisco Vamos a hacer a Francisco Así como Yo que sé Dice que es Jerry Punches Entonces podemos hacerle Una mujer Vamos primero A hacer a Francisco Luego lo convertimos En mujer ¿Vale? Ok Le hacemos aquí Su pijamita Y una mano Hacia abajo Una mano Hacia abajo Una mano en la cintura Vale Ahora lo pintamos Todo de colorcito Rosita Porque Francisco Es como rosita Ahí está Con los cuernos Y listo Ahora Le hacemos Aquí la La carita Y vamos a poner Labial Labiales aquí Ok Ok Ahí está Ahí está Yo que sé Francisco Jerry Punches Y le falta cabello Le vamos a poner cabello Vamos a hacerle cabellito rubio Así que vamos a hacerle Yo que sé Vamos a hacerle aquí Que pase por aquí El grandioso cabello de Panchiro Ahí está Ah Que cabello más sedoso Más bonito Eso Eso Increíble Muchacha Está quedando increíble Vamos a hacerle aquí Un simbolito de like Vamos a hacerle un simbolito de like Hacerle un simbolito de compartir Aquí Un simbolito de comentar Es como así Si no mal recuerdo Y hagámosle un simbolito de más Ok Ahí tenemos a Jerry Punches La mejor TikTok del mundo Vamos a ponerle aquí TikTok Ahí está Quedó Ahí quedó No Está Está bonito Está bien bonito Aunque no me van a decir Que está culero Porque no Me voy a sentir mal Pero está muy hermoso Ahí quedó Mira nuestro Panchiro Vale Vamos a rellenar el fondo Lo ponemos así Y listo Ya tenemos a Jerry Punches La mejor TikTok del mundo Mira vamos a ponerle aquí Esto Ok Ahí está No Quedó increíble Quedó increíble Vale Le faltó pintarle por aquí Con el poco tiempo que nos queda Podemos hacer aquí como unas manos ¿No? Así como que Están tocando El móvil Y vamos a ponerle Colortito a piel Ahí Eso Así 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 Eso No Creo increíble Aunque podemos hacerle A ver si Si captan esto Voy a ponerle aquí como si fuera la ropa de Esparta Aquí azulito Eso Azulito Y ya está Uy Quedó increíble Mi dibujo Me encantó Un 1 de 10 1 de 10 no Bueno 10 de 10 10 de 10 Quedó increíble Vale Este es el último dibujo Y ya vamos a reaccionar Los demás Lo que hicieron los demás Y las palabras Y todo Ok Vale Entonces Ay no No puedo creer que van a ser los chicos Pero estoy entusiasmado Así que Vamos a desmutearnos Y a ver Hola chicos ¿Cómo están? Ya acabaron Muy bien Muy mal Muy mal Yo solo te tengo que decir Hay cosas muy perturbadoras Y mi dibujo al final es muy perturbador A mí me tocó A mí me tocó Una frase muy rara Pero bueno Ahorita la van a ver No sé Yo me tome con los dibujos A ver Dale Hay que ver el arte El arte Vamos a darle Ok Mi palabra fue Alesi siendo cocinado Por los siempre sucios Ok A ver si lo que hago Dibujo eso Amigo ¿Por qué me hicieron así? ¡Aaah! ¡Me están creciendo! ¡No hermano! ¿Qué te macho? Perrito asado Increíble Amigo ¿Por qué estoy Modo salve satán? Hermano Es que tú Porque él sí quería que me comieran Tú eres empezado Haciendo el ritual hermano El iniciamiento Exacto Ok Alesi dice Los siempre sucios Se comen a la Alesi No me siento El traje gordito ¿Cómo va a ser el tiempo de hambruna? Vamos a ver Emiseta ¿Qué hizo? Ok ¿Qué pedo? ¿Qué es el tiempo de hambruna? Agarra un pedazo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es que Emi no conoce A los siempre sucios No No sé qué es Bueno Ese muchacho Lo representa a todos No Por eso es la leche A ver Mero Dice Bebé pomociando A mí me llegó ese A mí me llegó eso ¿Cómo que bebé pomociando Se come a Alesi? ¡Qué pedo! ¿Qué es esa cosa tan fea? Loco ¿Qué es eso? Es un bebé y una Lexi Pou Es una Lexi Pou ¡Alesi Pou! ¡Ah sí! Está bonito Es la Lexi Pou Soy un boliño Hermano ¿Qué es eso? Bueno Vamos con Emiseta ¡Bleh! ¡Severísima Francisco! Se vuelve una súper severa T-Toker ¡Uy! ¡Uy! ¡Se meto a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡La que no puede! ¡La que no puede! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me hizo re diva hermano ¿Cuánto más? Hermano Por favor Se veísima Fírmame la frente Francisco Soy fan Lo sé Lo sé Lo sé Inclínense Inclínense A mí me llegó eso Diva empoderada Yerimua Diva empoderada Yerimua Entonces se me llamó a la Yerimua ¡La yerimua! ¡El fudo Yerimua! ¿Qué batería? ¡La yerimua! ¡Aleimua! ¡Tranquil hermano! Hermano Yo lo supe hermano Yo lo supe A ver hermano Fue increíble Que me haces de cabello Yeripanchi La mejor tinta del mundo ¡Este me tocó a mí hermano! ¡No puede ser! Yo siento que todos le hicimos Algo Que 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 Pero Mira Mira ¿Quién será la persona Que lo estará viendo? TikTok maldito Pero mira ¿No se le hace conocido El colorcito De la persona Que está viendo el colorcito? A mí se me hace Que a Fralo Le ocultó Pedrito Es el Esparta ¿No? Es el Esparta Sí Es el Esparta Lo está viendo Lo anda viendo Muchachos Bueno Proseguimos con Rata Madres A ver qué hace Top donador Rator abandona a Mero Como mamá ¡No! 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 ¡Mero! ¡Mero! ¡Qué pedo! Al menos La Mero ¿Cómo se quedó? Maldito rompe hogares Rator Gamer Hermano No tenía dinero ya No puede ser Rata Corre a Mero Con su hijo Espartita A ver qué hizo la Lessi ¡Este me tocó a mí! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Lo botó! Hermano Vamos a escuchar Tremendísima belleza Bonita No puede ser ¿A quién te refieres? ¿A Mero o a la Esparta? ¡A no! ¡A la Esparta! ¡Este me tocó a mí! ¡Este me tocó a mí! Rator de chava Mero junto a Bebe Esparta A ver Mira, mira, mira ¡Qué pedo que le pasó a la Esparta! ¡Qué bueno! Hermano Amigo, entonces el Rator Echa Mero de la casa Hermano Por eso Ni modo, pero te tengo que buscar un hogar Pero en el mío está orgulloso De que se vaya Mero Sí, está orgulloso Te queda con la casa Bueno, proseguimos con Anetzo La casa es solo para mí A ver, Anetzo Rator de Esparta discute por quién está más nalgón ¡Ah, perro! Hermano, hermano ¡Ay, no! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! Este me tocó a mí Este me tocó a mí Y debo de decir que Que el Rator tiene tremendísimas pompas, eh Está increíble Domino, domino, domino Hermano, hermano No es mi culpa Yo no sé El Esparta le está apuntando en otro sitio, eh No sé Creo que ese es el brazo de Esparta Vale, Rator y Esparta discute por saber quién es el más nalgón Vamos bien A ver ¡Ah, perro! Mueven el bolso Esto es la que termina mal Esto termina muy mal Ya les advierto Hermano, no me despolees A ver, vamos a ver Batalla del button del Espartor ¡Uy, a ver! ¡Oh, de botones! Vamos a ver ¿Qué hizo, Ravutons? ¿Qué? Amigo, esto termina muy mal ¡Ah! ¡Oye! Oye, esto me recuerda a un programa así, anime raro que vi ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Increíble! Hermano, discutieron y terminaron peleando así con las fotos ¿Qué fue? ¡Ya ves, ya ves, cariño! Es buenísimo Vamos con Mero A ver, Mero Pone él ¡Oh! ¡Emi y alexi en una cita! Sale mal ¡Oh, ay! ¡Esto me tocó a mí! ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Hermano! Antes y después de la cita ¡Alessi fue en... ¡No! ¡Emi fue engañada por... ¡Con quién te metiste, alexi! ¡Por qué me engañaste! ¡La camarera! ¡La camarera! ¡La camarera! ¡Exactamente! ¡Oh, loco! ¡O más conocida como Mochi! ¡Ahí está! ¡Alexi engañó a Emi con otra perrita! ¡No! ¡Diablo! ¡Francisco! ¿Qué es eso, Franco? ¡Toca de puro... ¡Está bien fea! ¡Toca de puro Minecraft! ¡Qué perro! ¡Apenas vengo a ver que está mamadísimo! ¡De puro Minecraft, hermano! ¡Sí, sí! ¡Minecraft! ¡De puro Minecraft, hermano! ¡Está ligándose a una perrita! ¡A ver! ¡Alessi mamadísimo de jugar Minecraft con quizá en una perra! ¡A ver! ¡Minecraft! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! 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 ¡Ese es el camino del éxito! ¡Y Emi te olvidaron, eh! ¡Te olvidaron, Emi! ¡Y para finalizar, Panchis! ¡A ver! ¡Aplea y pelea contra el papá pitufo! ¡Ese me tocó a mí! ¡Esto no terminó así, hermano! ¡Esto no terminó así! ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo que no? ¡Pero ese no es papá pitufo! ¡Ese no es papá pitufo! ¡Bueno, hizo un pitufo! ¡Ya está! ¡Bueno, pero es un pitufo! ¡Bueno, pero no es papá pitufo! ¡A ver! ¡Aplea y pelea contra un pitufo! ¡Este me tocó a mí! ¡No! ¡No supe qué poner! ¡No fue que pitudo! ¡A ver! ¡Aquí hubo un error! ¡Aquí hubo un error! ¡Yo quería escribir pitufo y se fue pitudo, amigo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Fue un error! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Si fue un error! ¡Mi dibujo también fue un error! ¡Yo puse un pitudo! ¡O sea, no! ¡Bueno, entonces no! ¡Bueno, entonces no cuenta, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok! ¡Es que no supe qué poner! ¡Pero bueno, puse ahí a rato! ¡Aquí está en el canal, puse ahí a rato! ¡Qué gana, quién sigue! ¡Tú decides! ¡Ah, perro! ¡Tú lo terminé! ¡Quedó increíble! ¡Muy guapísimo! ¡Quedaron guapísimos! ¡Final feliz, hermano! ¡Final feliz! ¡Quedó increíble! ¡Y bueno, hasta aquí el Gartifón! ¡No olviden comentar qué dibujo y artista favorito es el de ustedes! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!